Hola que tal gente de YouTube me presenta una vez más mi nombre es Poxo y estamos de regreso con un nuevo video para el canal y bueno gente tenemos una noticia muy interesante relacionado al anime del, bueno que se titula Tensei Kisoku no Isekai Bakken Roku, no pienso leer el resto del título porque ya es una tortura mental pero bueno, después de que la plataforma de Crunchyroll diera a conocer una nueva imagen visual protagonizada por Caim Bond Salford, el protagonista de este anime, los medios oficiales de la serie han confirmado su estreno para el día 2 de abril de este mismo año se ha revelado un nuevo video promocional que muestra una vista previa del opening de este anime el tema de apertura del anime será interpretado por la actriz de voz y cantante Aya Uchida, voz de Silk Bond Santana si mal no recuerdo y se titulará Preview, previamente se ha confirmado que el grupo Idol Nanaland interpretará el tema de cierre de la serie y se titulará Nana Hirono Enogu, que si mal no recuerdo es de Witch, The Seven Colors of Pain, algo así creo recordar pero bueno, de manera adicional también los medios oficiales de este anime han revelado una nueva imagen visual para la serie la cual básicamente está protagonizada por los personajes de Caim Bond Salford, Silk Bond Santana, Telestia, Terra Esford y Nina Nina y Milk, creo que son tres, Nina, Milk y Tifana Bond Rival, si mal no recuerdo ustedes disculparán pero tienen un nombre demasiado, demasiado raro y pues bueno, el anime será producido por los estudios de animación EMT Squared y Magic Boost y se transmitirá de manera legal en Latinoamérica a través de la plataforma de Crunchyroll así es de que pues bueno, si tú ya cuentas con la suscripción de este anime perdón, con la suscripción a esta plataforma pues ustedes la podrán ver el día 2 de abril durante su estreno ya falta prácticamente menos de un mes, así es de que pues nada más nos queda esperar señores así es de que bueno gente, esto ha sido todo por el momento espero que la noticia les haya agradado, que estén esperando este anime como yo y pues bueno, esto ha sido todo y hasta pronto, chao chao